Ha llegado el momento. Hoy, ahora mismo, vamos a sacarnos el Dead God en Switch. Nos ha costado como 300 y pico horas. No ha llegado 400, la verdad. Bastante bien comparado con las 600, casi 700 de la primera run. Vale, gente, nos falta solo... ¿Qué cojones hago aquí? ¡Ah! Cerré esto por si no se guardaba algún logro, gente. Nos lo vamos a pasar, ¿no? Ya que estamos. ¡Achus! ¡Cancelada! ¡Va a explotar! No sé qué hacer, tío. Es que si ataco, igual se va a la mierda todo. Disparo y corto. Disparo y corto, ¿vale? Disparo y corto. Puto caos, tío. ¡Me cayó Damocles, hijo de puta! ¡Ah, no, Damocles! ¿Dónde te sentaste? Eh... Gente, y si no me cargo a Mejasatán, me cargo a este y ya está. ¡Corre, corre! Vale, gente, ahora sí estamos, ¿vale? Vamos a hacer runes rapidísimas con Judas, ¿vale? Porque el logro que nos falta es Baby Plume. Así es, gente. ¿Sabíais qué? Hay que hacerlo rápido, ¿vale? Somos el putísimo Judas, tío Tainter. No necesitamos ayuda de nadie. A no ser que falle absolutamente todo. Que puedes parar. Puedes parar, tío. ¿Vale? ¡Ice Deck! Nos vamos, tío. Nos vamos. No necesito ítems. Solo hay que no matar a Baby Plume. He fallado todo, tío. Estoy bizco, ¿no? Al menos vemos qué hay aquí, ¿no? ¡Pum! ¡Fua! Mi ítem favorito, tío. Sí, puede que tarde en salir, pero como solo tenemos que comprobar dos pisos, pues está bien. Con Judas a saco. Podría hacer igual más rápido con Lilith, pero ya que Judas es mi favorito, tío. ¡Ojo! No es Baby Plume, gente. Reset. ¡Baby Plume a la segunda, tío! Ok, ok, gente. No le golpeen. No le golpeen. Serán buena onda con Baby Plume. Gente, sabíais que si no golpeáis a Baby Plume durante un rato, ¿vale? De chill, por aquí. Facilito. No golpeamos a Baby Plume. Al final se vuelve buena onda. ¡Cuidado! Se vuelve buena onda, ¿sabes? Porque no le has atacado y te quiere mucho. Y lo que hace es... ¡Darte! ¡El putísimo Death God! ¡Let's go! ¡Let's go, Baby Plume! ¡Vámonos! Facilito, Death God. Acabamos la run, ¿no? Con Baby Plume, obviamente. Míralo ahí, gente. Míralo ahí. ¿Cuánto ha costado? ¡335 horas! Bastante guay, ¿no? Chill, ¿eh? Y yo que no me lo quería sacar, gente. Nada de locos, tío. Nada, ya vamos de chill. Ahora no morir sería clave. Baby Plume hasta el final, gente. Voy a hacer esto solo para no morir. Y porque sabía, obviamente, que estaba ahí la sala secreta. Estaba clarísimo, tío. ¡Qué loco, tío! ¡Qué guapo, eh! Estoy contento, gente. Segundo Death God, ¿eh? Pero sí, pero es que tú usas mods y no sé qué. Gente, el juego no es difícil. Sacarse un Death God no es difícil. Solo cuesta. Es muy largo, gente. ¿Entienden? Roto Infinity. Si me sacase el Infinity sería en Switch, la verdad. Porque siento que en el PC tenemos un archivo tan bueno que no me apetece quitarmelo. Pero bueno, ya seguiremos jugando. Por ahora quiero muchos vídeos de mods y tal que no he podido hacer porque estaba viciado a sacar el Death God. Ahora ya los podemos hacer, tío. Increíble, ¿no? Pedazo de trinket que me ha salido, eh, para esto. Bueno, está bien. Es un buen ítem. No es un ítem de Ángel, así que me siento bastante estafado. Pero es un ítem. A Baby Plum, tío. ¡Tú, qué retrasado! ¿Va en serio? Funciona así el fantasma. No me sigue. ¡Oh, como esa! ¡Exacto! ¡Uh, moneda! ¡Oh, cuidado, eh! Vale, daño. Vida. ¡Vale, ahí va! ¡Mierda, tú! Saqué a Baby Plum muy pronto. Toma, tonto. Baby Plum y yo contra el mundo, chat. Eh, Ángel o demonio, chat. Vamos a bichar un poquito. Nah, me voy. No me voy, me voy. No voy a pillar la cabeza de Bobine, nada. ¡Llave, please! ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Vale, Baby Plum, demuestra tu poder. Demuestra tu poder, Baby Plum. Mierda, Baby Plum, ¿qué haces? ¡Oh, Dios! ¡Qué buena! Nah, tío. Baby Plum, God. Baby Plum, God. Confirmamos, tío. ¿Cómo no va a ser God? Si nos ha dado el Dead God, tío. Si es que es increíble. Es que es el mejor ítem del juego, tío. O sea, dime otro ítem del juego que te dé Dead God. No puedes. No me salen llaves ni pagando, eh. Además, literal, porque he entrado en la tienda antes y no han salido. ¡Cero llaves en dos pisos! Vamos a por planetario, gente, 100%. Oye, tío, muy pesadas estas salas, ¿no? ¡Uh, biblioteca! No sé qué lágrimas son de Baby Plum y cuáles son de... Tío, es que... ¿De qué me sirve si no hay llaves? ¿Por qué viene aquí la Baby Plum? Vale. Me sirvió, tío. Pega unos tíos guapos cuando golpea hacia abajo, eh. ¡Hombre, llaves infinitas! ¡Vamos! Ah, tío, me podría haber salido una biblia, la verdad. Habría sido God. Jeje, God. Total, no me quiero llevar libros porque tenemos que llevar a Baby Plum, ¿sabes? Eh... Basura, ¿no? Voy a llevarme al rey este, pero vamos... No sé si afectará a Baby Plum, asumo que no. El colgado me viene de locos. Es que no quiero eso. Es que no quiero eso, tío. ¡Hombre, esas llaves, cabrón! Y el corazón de hueso es para el caldito, tío. De locos. Baby Plum es el verdadero Dead God, gente. Salió y dijo, yo soy el verdadero Dead God. A morir, he dicho... ¡Ay, no he usado Baby Plum! Espera, espera. ¡No! El Daddy Long Leg se me adelantó, tío. Ahí va, a la verga, tío. ¿Cómo lo odio, tío? No sé nunca hacia dónde va a disparar. ¡Bum! Ahí tienes, tonto. Vale. A ver, no ha estado mal porque no hemos hecho pacto y nos llevamos un buen ítem, pero... Me toca los cojones que no haya salido Ángel, la verdad. No os voy a engañar. ¡Oh! Bueno, no está mal, gente. Además, ¿sabéis qué? ¡Ay, no tengo a Baby Plum! Mierda. ¿Y vos ahora Baby Plum aquí? No puedo. Toma, tonto. ¡Toma, toma! ¡Dale, dale, dale, dale! Toma, invócame esta. ¡Qué bueno es Daddy Long Legs cuando quiere! ¡Otra llave infinita! ¡Let's go! ¡Ataca, ataca! ¡Opa! ¡Cómo me gusta este personaje, tío! Es el putísimo mejor personaje de la historia. Como una tienda. Me llevo esto. Me llevo esto. Me llevo esto. Me llevo aquí. Yo... ¡Otra llave! Claro que es... Nos hacía falta. Sí, todas las llaves que no nos dieron antes nos las están dando ahora. No quería usarlo, pero tampoco me disgusta, la verdad. Porque se iban a poner a saltar. ¡Wow! ¡De locos, tú! ¡No, no, no! Baby Plum con su amiga. La mosca de mierda, tío. Ya hemos ganado. Bueno, voy a cargarme primero a este pana. ¡Porque tengo esto! ¡A ver, gordito! ¿Te crees mejor que mi Baby Plum, perro? ¡Ahí que te llevas eso, guarro! ¡Ay! ¡Tonto, tonto! ¡Vamos! Pues no puedes con mi Baby Plum, tío. A morirse, compa. Buena, buena... Buen ítem además aquí también, tío. Estamos finos, eh. Vale. Esta es buenísima, en verdad. Porque es un corazón gratis cada piso. Por la cara. Llega tarde para ver cómo Baby Plum le cambió la vida. Sí, gente. Es que qué guapo estuvo, tío. Dejar esto para el final... Tío, el puto... ¡Ah! Para esto tenía ese trinqueto, hostia. ¡Vamos, angelito! Y además esto, eh. Vale, estamos rotísimos, tío. Estamos rotísimos. Por si acaso, eh. Por si acaso nos faltaba vida y tal. ¡Uep! No lo quiero, tío. No lo quiero, tío. A ver, tendría que haber entrado antes en la tienda, pero bueno. ¡Guau! ¡Guau! Nada, cada vez mejor. Pepino de tienda, chat. Me jode porque ya no me van a tocar ítems de... De tienda, tío. Para mejorar... El cuchillito. ¿Sabes? Me jode eso. ¡Ay! Y espero que nos salga ahora. Sale el puto ángel, tío. Y espero que nos salga ahora el... ¡Bum! Voy a ir por... ¿Demonio? Porque al menos me llevaré... Al menos me llevaré cuatro cofres bien. Por demonio, eh. Por negativo. Oh, no tengo bombas. Buenísimo o qué. Joder. Lástima, ¿no? Gente, es que a Baby Pluma a veces le da pena usar todo su poder para aniquilar a sus enemigos. Porque es tan buena gente. Pero no es porque no pueda, eh. Es porque no quiere. Claro, es muy distinto la cosa, gente. Ya veréis cómo con el boss este lo va a destrozar. Le destruye la vida. Este ítem de ángeles no está tan mal. Y tú piensas que yo me voy a quitar la flauta de Baby Plum, el único ítem tier 5 del juego, por un ítem de ángel que no está tan mal. Por favor, por favor. Ni por sacre le hago yo eso. A Baby... ¿Qué coño ha pasado? Joder, tío. Joder, tío. Me ha salido las dos veces que ya había entrado en la tienda el ángel, pero luego no me va a salir. ¡Ahí vamos, corazón! Pero falta eso. Buena. Bueno, ha sido el Daddy Dog Legs. Igual está haciendo un poco mejor, tío. Baby Plum ha hecho esa mierda, tío. Y ha hecho me piro, tío. Mi trabajo aquí ha terminado, ¿sabes? Y dice, pero Spock, si usted aquí no ha hecho nada. Es la única vez que no me ha salido el ángel. Es que me cago en todo, ¿eh? Hostia. Más lágrimas, gracias. La verdad es que mis stats son mierda, ¿eh? Si me sacase otro Dead God, creo que tardaría mucho menos, tío. Porque después de hacer el archivo mamadísimo, me pondría a sacar los desafíos, tío. Como un puto loco. Primero desafíos, luego personajes difíciles. Y me olvidaría de todo lo demás. No es que lo esté planeando ya ni nada, gente. Espera, espera, espera. Mira, 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 mira. ¡Tú! Me ha explotado antes. He perdido mucha vida. Más vida. ¿Qué coño lo ha paralizado? Tío, estamos mal, ¿eh? Es que fíjate la vida que quitamos, tío. Bastante putísima mierda. He pillado ahí, he pillado ahí daño, ¿eh? Bueno, necesito algo, tío, que no sea daño. Que sea DPS, ¿sabes? Que sea un fueguito. Unas lágrimas distintas. No sé. Algo que me ayude a matar peñas, ¿sabes? Gente, los confundo siempre. ¿Este es el que me da un corazón negro o es el que me duplica? Este es el del corazón negro, ¿verdad? No está mal esto. ¿Y este qué hacía? Se da vida, pero ¿cuándo? ¡Hijo de bicho de mierda, tío! No se puede morir. Y me da, tío, de rebote. La madre que lo trajo. Qué pocos objetos. Sí, sí, es que ha sido una run horrible. ¡Dios mío, tío! ¡Qué mierda de sala es esta! Es que no mato, no mato a nadie. ¡No, tío! ¡Morimos! ¡Oh, qué horrible run, tío! ¡Qué horrible run! ¡Qué run más mierda para el Dead God Chat! Habrá que hacer otra, ¿no? La vamos a hacer con Lost. Yo ya que estoy, tío. Me apetece un Lost. ¿De chill con un personaje que muere de dos kits? Venga, va. Pero que el primer ítem está mamadísimo y ya hemos ganado. Mira. ¡Buah! ¡De locos! ¡De locos! Igual me llevo el fantasmita ese. Porque es que si no se va a acabar yendo. Y al menos este, pues hace algo, ¿no? ¡Uy! Eh, me lo llevo, ¿eh? Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Este está bien. Reroleamos aquí. ¡Me lo llevo también! ¡Vamos, gente! ¡Están saliendo cosas! ¡Están saliendo cosas! Voy a entrar aquí ya. Sí, 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 sí. Gastamos. Vale. Tremendo, ¿eh? ¡Buah! ¡Tremendo! A esa salita de coronas, por favor. No es malo, pero estoy cansado de ayudantes, tío. Quiero... Quiero algo que haga daño, tío. Adicto, increíble. Una que te hace grande. Genial, tío. Cada vez mejor. Gracias. Gracias. ¡Eh! ¡Lagrimitas! ¡God! Vale, vale, vale. ¿Algo bueno aquí? ¡Oh! No me gusta eso con... No me gusta, tío. Si no fuese con Lost, lo pillaba. Joder, macho. Para Ángel. ¡Mini Delirium! ¡Ah, verga, tío! Me la lían, tío. No paro de perder ítems. Vamos a hacer otra run que vamos a llegar a... 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 Chess con nada de ítems, tío. Vale, muy bueno, tío. Lágrimas al máximo, prácticamente, ¿no? A ver, no está mal. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. El juicio inverso, gente, es la máquina de restock. Buen gupi. ¡De lo ganamos! Ganamos, gente. Se acabó. Se acabó. Es GG. As de diamantes. Vaya mierda, tío. ¡Pum! ¡Me matan! ¡Me muero! ¡Espera, espera! Voy a soltar Perfección. ¡Uy! ¡Suelta Perfección! ¡Suelta Perfección, hombre! Si me muero, no quiero morir con Perfección, tío. Todo es la torre, mamón. Voy a morir aquí, seguramente. Sí, sí, sí. Todas las cartas sean de Tower, ¿sabes? Muy bonito eso. Necesito velocidad, tío. Voy estúpidamente lento. 0,68. Es muy lento. No puedo esquivar, no puedo hacer nada, tío. Algo bueno. ¡Qué asco, tío! Todo activa. Tío, mira los ítems que tengo. Piso 5 y mira los ítems que tengo. Es que me cago en mi vida. A ver si sirve. 1 más 1, bueno. No, me va de verga, tío. O sea, 1 más 1 lo he pillado porque no está mal, pero no está bien, ¿sabes? Ahora mismo, con mi daño a 5 en piso 5. Y aquí encima va a tocar basura, tío. Increíble. Sí, sí es, sí es. Wow. Súper marcada de locos. Vale. Se hacen re-rolls aquí, ¿eh? Me dicen que se hacen re-rolls aquí. Sí. Sí. Sí, amigos. Sí, amigos. Y seguimos haciendo re-rolls, ¿eh? Wow. Nada, cuchillo con los... No me gusta tanto. Ha sido un mega worth, pero total, vamos. Guppy. Guppy. Nada. Sí, dos de Guppy, tío. Venga, va. ¡Ah, mierda, tío! ¿En serio? Mira, como tengo vidas. Gua, tío. Se lo habría tirado a este, en verdad, ¿eh? Me tenía que... Me pudo la avaricia, tío. ¡Vida plus! ¡Guau! Y salud con las mejores píldoras. Al menos me ha subido un poquito la velocidad, ¿sabes? Tampoco me pongo... ¿Y aquí qué, tío? ¡No! ¡No! Este tío no. Me persigue en mis sueños, chat. Tengo nada mal. Bueno, tampoco está bien, ¿no? Pero no está mal. Es lo que es importante. Tengo una buena cadencia, ¿eh? ¡Muere! La revivimos aquí, ¿eh? Cuidado. Vamos por demonio. Cuidado más de demonio. Sacred Heart. Por insultarle. Sacred Heart. ¿Ves? El gilipollas nos ha dado dos corazones eternos. Y ahora se ha muerto ahí porque se ha retrasado, tío. Todo como yo lo dije. O sea, que te valga para algo, tienes que tener Best Friends Forever para que el inútil tenga un Holy Mantle. Si no tienes Best Friends Forever, olvídate de que ese inútil haga cosas, tío. No voy a llevarme esto, tío. Pam. Es que de verdad, tío. Es que de verdad, tú. ¡Qué horrible, cabrón! Es que creo que no tengo más lágrimas. ¡Ah, pues sí! Let's go. ¡A la mierda! Suelta eso. Vale. Vamos con Chill. No vamos a perder el Perfection. Que Perfection son cobrecitos. Luego a saco. Lo he dado, tío. ¿En serio? ¡Joder! ¿En serio? Voy a soltar. Paso de perder el Perfection, la verdad. Esta sería la primera vez que pierdo el Perfection, pero por manco y no por jugármela en una sala de... ...del desafío. ¡Puta! Nice. A no ser que seamos tan pros que no lo perdamos, tío. Qué locos. A ver, me llevaría el pacto, pero no me sirve de tanto ya, tío. Ya tengo las lágrimas al tope. Voy a hacer una cosa. ¡Pum! Tenemos Guppy, ¿vale? Tenemos Guppy y voy a... Me podría haber llevado el ojo, pero a lo mejor no pierdo la sala del demonio. Y puedo venir aquí a hacer un re-roll. Perdí la sala del demonio. Pues vale, vámonos. Había que jugársela. Tenemos una buena cadencia aquí, tío. ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! ¡Que sí que ha pegado! ¡Que sí que ha pegado! ¡Lo han matado, idiota! ¡Oh, qué inútil es, tío! ¡La explosión, tío! ¡Oh, Dios mío! Y encima me han quitado el Perfection. ¡Oh, qué mal tú! ¡Qué mierda! No he visto a los... A los... ...bichos esos, eh. Me han reventado sin yo apenas verlos. Al menos ahora estamos jugando por nosotros. No por el bicho ese de mierda. Y podemos jugar un poquito mejor, ¿no? ¡Es que no mato a esos, eh! ¡Qué bárbaro, tío! ¡No se quieren morir! Y ahora enseguida mueren, tío. ¡Qué rabia, tío! ¡Qué asco haber perdido eso, eh! A ver qué tenemos aquí. ¡Pim! ¡Ja, ja! ¡A buenas horas! ¡Hijo de perra, tú! ¡A buenas horas, tú! ¡Pam! Va a salir algo increíble. ¡Uh! Me gusta esto. Pero igual en este... Esta sala no nos la pasamos, eh. Esta sala... Esta sala me cago en mi vida, tío. ¡Me cago en mi vida, tío! ¡Vaya sala, tú! Uno era chung... Es que tenemos el daño al 6, ¿sabes? Pero bueno. Tenemos el daño al 6, pero por lo menos está aquí el buen... El buen guppy, tío. Salvando el culo un poco. Porque si no, estaríamos jodidísimos. Pero estamos sin cofres, tío. Vale, he ido justo para el lado, bueno. Tío. ¡Wow! ¿En serio? Es que no me mueve... Es que, tío, 0,8 de velocidad. No puedo esquivar. No he dejado de moverme en ningún momento, eh. Yo iba bajando en diagonal y no puedo esquivar. Estoy horrible, tío. Mira, por lo menos. ¡Oh! ¡Uy, mierda! Y yo he perdido el... El perfection. Habríamos ganado ya con el perfection, tío. Uy, cuidado, eh. Esta sala me gusta mucho. Todo lo que está tocando ahora mismo es... Pura basura. ¿Vale? Pero, pero... Rerrocito y de vuelta. Hola, se me muere. ¡Ay! Joder, es que no puedo esquivar. Lo he visto venir, eh. Y no he podido esquivarlo, tío. Qué bárbaro. Me la acaba de jugar, tío. Y ha salido estúpidamente bien. Increíble. Amnesia. Lo mejor, tío. Qué bien. Vale, no pasa nada porque mira esto. ¡Pam! Cuádruple shot. Podría quererlo. Cuádruple shot, sí, tío. Tenemos buenas lágrimas para esto. Y además, hay una batería que me va a dar el último reroll y me va a salir ahí el ítem más roto del juego, chat. Y dirás, ¿cuál ítem? El que vosotros estáis pensando, ese es. Míralo. Bueno. Es debatible. Le, chico, ¿qué bien ha salido eso, tú? Se ha vuelto algo debatible. De pronto estamos muy mamados, tío. Es que de pronto estábamos jodidos, tío. Han salido dos ítems. Dos ítems buenos y giggis. Death God, chavales. Let's go. Nada, tío. Ya está, ya no tengo que seguir. Mira, 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 mira. Qué bonito, mira, qué bonito. Mira, mira, qué bonito. Mira, gente. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira.